Buenas, soy Emilio García, periodista y youtuber, y bueno, como los seguidores de este canal sabréis, sobre todo los más antiguos, porque este canal lleva 5 años, pues soy autónomo. Y hoy vamos a hablar de los autónomos y de las cuotas nuevas que quieren imponernos para la seguridad social. Este gobierno tan... que mira tanto por la clase obrera y por la gente de abajo. Sí, este que te promete que te van a subir, él no, los empresarios, el salario mínimo interprofesional, a costa de los demás está muy bien, los gobiernos socialistas podémitas, pues sí. A costa de que el empresario pague más por ti, ellos prometen, pues ahora 960, luego 1000 y luego 2000 y lo que quieran. Pero cuando tienen que pagar ellos, ya no es igual. Bueno, todos sabéis lo que pienso yo del último gobierno. Yo, partiendo de la base de que fui miembro, candidato, aconcejal número 3 en una lista de Izquierda Unida, os va a sorprender a muchos que vote a Vox, ¿no? Pero bueno, uno puede abrir los ojos y despertar o seguir dormido y votando a estos socialistas comunistas de Podemos, ¿no? ¿Qué pienso yo de España en 2022? Pues que vamos al desastre total. ¿Gracias a qué? Al gobierno de España que tenemos. Es lo peor que nos podía tocar. Vamos, a ver, tenía que haber habido un pacto entre... Sí, con este no, con este no... ¿Cómo se llamaba? Bueno, el de Ciudadanos, aquel que se marchó y... Bueno, dejaron tirados a sus electores en Cataluña y se largó a Madrid. Luego dejaron tirados al resto de España en vez de hacer pacto él con PSOE, Ciudadanos-PSOE. Bueno, no pactó y tuvimos que... O tuvo Pedro Sánchez que pactar con el que no dormiría, ¿no? Bueno, pues tenemos un batiburrillo, pero bueno, vamos a empezar de lo que opino yo de los políticos. Pues para mí los políticos son unos ladrones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto viene desde la Edad Media, vamos a ver. El político no hace nada productivo. El político es un señor que se mete ahí a vivir con el dinero de otros. ¿Qué hace el político? Nada. ¿De qué vive el político? De tus impuestos. ¿Cuál es la solución de los políticos? Pues la estamos viendo. O sea, podrían decir, somos privilegiados, tenemos aquí un alto cargo. Podríamos decir, Irene Montero, no, mira, yo voy a cobrar 900 euros al mes. O sea, tan comunistas que son, oye, pues solidarizarse. Bueno, yo estoy aquí en política no para vivir de ella. Podría decir Garzón, ¿no? Este que destroza a España, el mercado, ay, y hunde a los ganaderos diciendo que nuestra carne es de mala calidad. No. Este es el gobierno que tenemos. Voy a volver a la Edad Media. En la Edad Media a todo el mundo le parecía horrible. Bueno, a la gente que ha estudiado Historia. Porque había dos cosas. Diezmo y primicia. Y derecho de pernada. Ahora el derecho de pernada no, pero nos dan por... Voy a hablar de los diezmos y primicias. Yo estudié Historia, todos hemos estudiado Historia. ¿Y qué significaba un diezmo? Pues como bien dice la parte, o sea, la palabra, dábamos la décima parte... Bueno, yo no, mi tatarabuelo, tatarabuelo, tal, 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 tal. La décima parte de sus cosechas al señor feudal. Bueno, y más primicias. O sea, a todos nos parecía una aberración que alguien, un señor feudal de un castillo, te robase la décima parte de tus cosechas. O sea, el agricultor estaba todo el año trabajando en el campo para tener una cosecha decente para sobrevivir y mantener a su familia. Y venía el señor feudal, rodeado de soldados, y le quitaba a ese pobre campesino agricultor la décima parte de lo que había ganado. ¿De grano, de maíz o de lo que fuese? Y a todo el mundo le parecía aquello mal, horrible. ¿Qué hace el gobierno de España? Pues no te quita un diezmo y primicia. Te quita el doble. O sea, el diezmo sería el 10% de lo que ganas. Bueno, el IVA es el 21%. O sea, el Estado te está robando a ti como ciudadano normal el 20% de. En cualquier cosa que compres, casi. Y querían quitar el IVA súper reducido. O sea, cargarte todos los productos de alimentación, la leche, etc. Con un 10% en vez del 4%. ¿Por qué? Porque tienen que vivir ellos. ¿Por qué? Porque tienen que vivir Garzón. ¿Por qué? Porque tienen que vivir Edén Montero. ¿Por qué tienen que vivir todos los de Podemos? Porque no nos valen con 10 ministros u 11 que los que tenía Rajoy, no sé si 12, 13, que tenemos 22, ¿no? Y 22 cobrando sueldazos multimillonarios. O sea, no han dicho, vamos a cobrar el salario mínimo interprofesional. No, no, no. Y aquí pasan dos cosas. La Unión Europea dice a España que no podemos gastar más de lo que ingresamos. Y España lleva años y años y años y años gastando más de lo que ingresa. Esto es la deuda pública. El déficit. ¡Ugh! Me trabé. Bueno. ¿Qué quiere decir? Que si tú en tu casa ingresas 1.000 euros al mes, no puedes gastar 1.200 o tienes déficit. Bueno, pues en España hemos tenido unos... Y no voy a hablar ahora mal de Pedro Sánchez. Esto retrotráelo hasta tiempos, yo que sé, de Aznar. Y alternamos PPP-Soe. Hemos gastado más de lo que ingresamos. Entonces la deuda pública ha aumentado. Y ahora hay dos soluciones. Recortar gasto o subir impuestos. Lo lógico que un candidato socialcomunista, como Pedro Sánchez y sus ministros, dijeran Bueno, nosotros estamos a favor de los ciudadanos. Entonces vamos a recortar gastos nuestros. Vamos a... Toda esta gente que ponemos a dedo que no nos sirve para nada más que para enchufar al cuñado en un candid... Bueno, un candidato. Pues decir yo que creamos... Ante que no se han creado plazas, oposiciones, contratos... Todo el mundo conocemos que hay un montón de cosas que podíamos prescindir. Yo en España me cargaba todos los gobiernos autonómicos. Y si no te cargas todas las comunidades autónomas, me cargaría todas las diputaciones. ¿Para qué? Pues para no tener que pagar a todos esos funcionarios. Si nos quitásemos todos los diputados y todas las sedes de las diputaciones y todos los funcionarios que tienen las diputaciones, pues ahorrábamos un dinero grande, ¿no? Y si quieres mantener las diputaciones, quitamos las comunidades autónomas. ¿Por qué no necesitamos pagar 17 estados? Y los pagamos. Los pagamos y no llega. Y aumenta la deuda pública. Entonces, ¿cuál es la solución de Pedro Sánchez? Subir los impuestos. El tema es decir que no. Pero la propuesta que acaba de sacar para autónomos... ¡Os la voy a leer! El Mundo. Viernes 14 de enero de 2022. Propuesta de la seguridad social. Tramos de rendimientos netos y cuotas. Los autónomos somos personas que estamos trabajando... O sea, esto es el garaje del inventor de Apple. Que se juntaron en un garaje y pusieron un negocio y crearon ordenadores. En Estados Unidos puedes hacer esto y triunfar. En España te viene el gobierno y te dice... Mira, tú montas tu negocio. Y no vas a poder hacer frente ni a los gastos de alquiler, ni a los gastos de no sé qué. Porque empiezas. Entonces te vamos a robar 300 euros al mes. Hombre, no te dicen la palabra robar. Tienes que pagar las cuotas de la seguridad social. Como les parece poco, porque no les llega, porque claro, están manteniendo... No te voy a decir a los inmigrantes ilegales, como te diría DOCS, en los centros estos que nos están costando un pastizal. Estamos pagando los viajes de Falcon. Estamos pagando Televisión Española, que tiene un montón de pérdidas. Y mantenemos dos canales y no sé cuántos de Radio Nacional. Creo que hay cinco por lo menos. Más todos los gobiernos autonómicos, más todas las diputaciones provinciales, más todas las burocracias, administraciones, Dirección General de Tráfico, que ahí no sirven nada más para decir bobadas y vigilar a los conductores para que no conduzamos seguro y poner normas injustas porque necesitan recaudar. ¿Para qué? Pues para mantener el gobierno de España, porque podía decir Pedro Sánchez, no, yo renuncio a mi Falcon. Yo voy a ir en bicicleta o en metro. ¿Por qué un político en España no va en metro? Pues porque la gente se echaría contra él. ¿Por qué se echaría la gente contra él? Pues porque no es un ciudadano normal, sino un ladrón. Cuando tenemos a ciudadanos ladrones, o sea, ciudadanos políticos, los otros ciudadanos que lo vean irán, oye, a mí no me robes, y estoy harto de que me robes. Porque si a un autónomo que se pasa el día, 10 horas trabajando en su bar, vendiendo cafés, y saca 500 euros ese mes, 500 euros, por ejemplo, porque te han cerrado el bar, porque no te dejan la bar, por esto del bicho este que tenemos ahora, etc. O sea, 500 euros al mes. Pero viene el papá Estado y te dice, mira, te vamos a robar 293, me parece que son... Pero como todavía no les llega, o sea, de 500 y pico euros te roban la mitad, más de la mitad. Esto me ha pasado a mí cuando las olas estas, que no tenía negocio, no tenía ventas, estoy con el ordenador y me brilla... A ver, si logro... Es que tengo un foco. Os voy a leer la propuesta. Bueno, pues a los que ganen 900 euros al mes, les va a cobrar 281, pero luego quiere, en 2023, a los que ganen 1025,9... O sea, 1125,9... 293. O sea, a los que ganen 1300 euros, ya 351. O sea, les quiere robar el Estado, 351. A los que ganen... Y bueno, va subiendo. Y además, esto sería en 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 30 y 31. La propuesta, que terminaría pagando uno que ingresa 1.500 euros al mes de autónomo en 2031, 413. O sea, el Estado ya te va a robar la cuarta parte de lo que ingreses. Y claro, el que gane más de 4.050 euros, el Estado te quiere robar al mes, te quiere robar. Esta es la propuesta. Esto lo podéis ver en el mundo. Te quiere robar al mes 1.266,70 euros. A los que ganen 3.600, 991, o sea, casi 1.000 euros al mes. O sea, el Estado te quiere robar a la única gente productiva para darle paguitas a los que no producen. O sea, a los autónomos nos quiere robar la cuarta parte. Ya no es un diezmo. A ver, porque la décima parte de 4.000 serían 400. Entonces, si fuéramos, si tuviéramos un señor feudal, que fíjate que estaban hartos nuestros tataratatanabuelos del señor feudal porque le robaba un diezmo, pues pagarían 400 euros al mes. Pero el señor feudal Sánchez te quiere robar la cuarta parte, o sea, el 25%. Bueno, más o menos. La tabla es repugnante. La propuesta de la seguridad social es repugnante y que lo haga un gobierno socialista es repugnante. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.